con Zoe. A ver, ¿qué es lo que opina Cotti de la jugada que acaba de hacer Virginia? Repetimos para aquellos que no vieron la gala, Virginia ¿qué hizo? Subió a Zoe a placa y lo sacó a Bauti. Entonces, ¿qué opina Bauti? Bueno, Virginia lo hizo para descomprimir votos y que todos los votos en contra de los bro vayan acumulados al chino. Si ella subía a Nicolás, como habíamos pensado varios, la división de votos iba a ser muy, muy, muy brusca y ninguno de los bros se podía ir. Virginia lo que ha hecho en esta placa es dejar a personas fuertes en la placa, lo que ella quiso siempre, sacar a personas importantes que han estado en esta casa desde el 11 de diciembre. Entonces, dejando al chino, a Furia, a Cotti, ahora a Zoe, es una linda placa donde todos los votos, por ejemplo, de los bro van a ir contra el chino. Puede sacar al chino, todos los votos pueden ir contra Cotti, se puede ir Cotti, todos los votos pueden ir contra Furia, se puede ir Furia. De esta manera también Emma, que recuerden que con Virginia Emma tuvo varios problemas y conflictos en la casa, por eso lo que ha hecho Virginia para mí fue esto. Después vamos a ver cómo le sale. Más allá de quién se vaya el domingo, a Virginia se le va a ir una persona fuerte, que es lo que quizás ella estaba pensando. Vamos a escuchar qué dijo Cotti. ¿Vos qué sentís que hizo Virginia con la placa? ¿Qué intención tiene? ¿Qué sentís vos? Ella tiene la intención de que la gente... ¿Qué quiere buscar con la placa? Que se vaya Martín o que me vaya yo. Virginia quiere que se vaya Martín o que me vaya yo. Y seguro a mí me baja para que no se vean votos. Ahí está, claro, ahí va. A vos te baja para que no esté en grupo, ¿entendés? Bueno, es un poco lo mismo, para no atacar en grupo y también para que los votos a nosotros venga uno solo y no a dos. Claro, también. Quieras o no, si vos, no sé. Y para que los votos de ustedes también no se direccionen hacia una persona. A mí, a mí, a mí. Opa, opa. Particular a nosotros para que entremos. La calentura es tener manzana, amigo. Los bro están redesencajados, no entienden absolutamente nada. Primero Chino, después Bauti y tercero Nico. Porque nos detestas, boludo, nosotros. Juega contra nosotros, boludo, ¿estás loco? Y encima por Virgen, como ella era eso. Sinceramente, no sé qué quiso hacer del todo. ¡Arturo! Toda la casa quedó rara, ¿eh? Ahí nos volvió a entrar Arturito. Arturito. ¡Arturo! ¡Arturo, mi vida! Ahora vamos a hablar porque hablaron protectoras de animales, por lo cual ha tenido que tomar una decisión la producción, que es la de sacar a Arturo a hacer paseos, a darse paseítos, como pasaba con Bigote, en Gran Hermano Chile. Lo que habíamos dicho que podría pasar, va a pasar y ya pasó en día de ayer y en día de hoy va a seguir con esto, de sacarlo a Bigote a pasear en determinadas horas del día, para que saque energía y no esté tan tenso en la casa. Igual ahora vamos a tocar el tema. Pero ven que justamente pasaba lo mismo con Bigote en las galas. Lo sacan al perro en las galas y después lo vuelven a meter cuando ya termine el programa en vivo, ¿sí? Cuando Santiago los despidió, lo vuelven a meter a Bigote. A Bigote. Arturo y el perro a partir de ahora no va a estar en las galas y va a dar paseos. Siempre se daba a las 5 o 6, siempre. Cuando lo llamaban, era un paseo de una hora y ya está, pero igual, sirve mucho. Ahí está, mirá. ¡Andor Arturito! ¡Mi amor! Mirá, ahí está, a ver. ¡Oh, mi vida! Está con su dueño mayor. Ahí va con el dueño, mirá. Ahí va. Dale la varita, la varita. Acuérdate cuando, pará, que sale a Darío, ¿no? El chino va a llamar Darío y que le dé la... ¿Cómo lo ama el chino? Una cosa hermosa. A ver, a ver, a ver. Pero si estoy acá. Che, Mau. Tú. Vamos, con las cositas. No hay percusiones, ojo, Florencia. No te me quedes en culo, hija. Pero escuchá, mirá esto. Ah, que guay, boludo. También están los fiestas. Necesitaba igual que Emma queden en placa, necesitaba que la suba a Zoe. A ver, ¿qué dices? ¿Juría? Yo le dije otro día. Sí. Y que lo saqué a Bauti y le dije a Martín. Exactamente lo que dijiste. Porque si hacía otra movida, me dejaba a mí tirada y quedaban todos los bra en placa con la mira y me hacían pija. ¿Sí? O sea, no todos hacían pija, pero corrías más. Sí, claro. Pijas ya me están haciendo, de que estoy en la plaqueta. Upa, upa. ¿No sabés qué pasa? A menos que ella quiera que se vaya a Emma. Emma está re cagado. Ella quiere que se vaya a Emma. Ella dice a Emma, ¿no? Ella en 2009. Sí. ¿Qué? ¿Me estás jod... No. ¿En serio Virginia está haciendo campaña contra Emma? Bueno, pará, tampoco es tan loco. Sí, la escuché. Sí, te lo voy a decir. ¿En serio? Y Manuel la consuela todo el tiempo. Sí, te lo juro. Te lo juro, la escuché. ¿Y te lo voy a decir? Bueno, no le voy a decir nada a Emma porque la agarra de los pelos. No, no, no. Bueno, sí, sí. Decíselo, decíselo. Decíselo que quiero que leamos el fin de semana. La agarra de los pelos. Sí, tipo. No le digas. O sea, yo no te voy a decir para que no le digas. Igual yo a Emma no le dejó tirado ni un pelo. A mí Emma no me dejó tirada, yo le voy a dejar tirada de él. Atentí a esto que dice Furia. Emma a mí no me dejó sola ni tirada ni nada. Me está apoyando y me apoya hace como un mes en la placa, en la casa, todo. Yo no lo voy a dejar tirado a él. Así que Furia hará campaña contra la persona que Emma querrá también. Así que los dos irían contra Coti. ¿No? Emma y Furia. O sea, para mí sabes por qué no sale Martín primero. Me refiero que cualquier cosa yo voy a ir. Yo igual desde que estoy en placa estoy diciendo contándose lo que me viene. Claro. Porque las últimas semanas Martín la estuvo tirando a la tribuna. Para mí no va a salir primero. ¿Tirando qué? La estuvo tirando media a la tribuna con cosas. ¿Tirando media a la tribuna? No, él tirándose a la tribuna como cosas que no sé si gustó la gente, ¿entendés? Ay, boludo, Martín me salió primero, es obvio. Sí, pero el chino comió, se portó re mal, ¿eh? ¿Por qué lo votaría a Martín? Porque canta la tribuna. Claro, a ver, si nos ponemos a pensar, Furia tiene varios blancos como para apuntar, ¿eh? Tiene a Chino también, si quiere puede hacer campaña contra el chino, pero son tantas las ganas de querer sacar a Coti que, bueno, se prioriza el fin de semana este a Coti. Pero el chino siempre, Furia dice, me traicionó, jugó mal conmigo, eligió jugar con alguien que entró hace 15 días en vez de con nosotros, que estamos hace 4 o 5 meses. Podría ir tranquilamente, Furia, contra el chino, pero elige que no. No, porque la... Ay, no sé, lo puedo hablar. Pero para mí... ¿Y a vos por qué? Te votarían. Ahora le chupo un poco todo lo que he ido. No tengo tanto miedo, ahora sé que estoy re sobrada de un puente que arrasa. Necesitamos tener, no sé cuánto estamos afuera, pero si ella tiene 3 millones, entre todos nosotros tenemos que tener 7 millones. Más o menos. ¿Qué sirvan esos 7 millones, amigo? ¿Quieres dinero? ¿Quieres dinero o qué, o qué? Estamos en vivo reaccionando a lo que pasó ayer, esto es post-gala, las primeras repercusiones de lo que ocurrió con la placa ya conformada, placa final. Están los 5 en placa, ha hecho su jugada Virginia, y la casa respondió así, estamos en directo 10 y 27, y vamos a hacer en resumen, como siempre. No tengo que hacerte ni la pregunta, ¿verdad? No tengo que hacerte ni la pregunta, ¿no? Sí. ¿Enviaste la palabra? ¿Sí? ¿Enviaste la palabra? No envié ninguna palabra. No, ¿qué palabra tenés que decir vos? ¡Volvió! Ya volvió. Está todo bien. A ver, Arturito. ¡Volvió, mamá, mamá! Ay, no, pará, estás comiendo, perdón. Pará, pará. Perdón. A ver, sigue, 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 sigue. No me rompa nada, bautista. Igual depende de qué esté pasando afuera. ¿Qué le pasó a esta zanahoria? Medio, medio, saco un arroz. Vamos a seguir viendo a ver qué pasaba en la casa y nos metemos ya con los dos tortolos, con Cotita y con el chino. Vamos a ver de qué hablan, ¿sí? Estamos en directo 10 y 28, continuamos. Si quieren manden WhatsApp, los escuchamos, no hay ningún problema. 11 36 87 04 11. Vamos. ¡Vamos! Gracias por ver el video.